¿Pueden creer que mi primo me dice mañana salimos? Y no sé si sale mañana, no sé, no sé ¿Salgo y me voy con las chicas traviesas, las malas, las mal portadas? ¿Puede pasar? Voy a preguntar a dónde quiere ir, si me dice al kinder voy Voy a preguntar a dónde quiere ir, si me dice al kinder voy